Trigenita hermosa Linda vas creciendo Como los capogos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pequeñita hermosa, linda vas creciendo Como los japoneses que se encuentran en la fuga Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Valentina, bienvenida a la segunda parte de nuestras sesiones Platícanos un poco de la canción que nos acabas de compartir Pues bueno, esta canción se llama Flor de Capomo Me llevé un buen rato en internet averiguando del Capomo Porque por un lado hay un pueblo, Capomo Y había un montón de información un poco confusa Pero bueno, sí existe dicha flor Y bueno, inspiró a dos compositores También hay un montón de teorías sobre los compositores Pero bueno, en principio creo que eran La más como oficial son los chicos yaquis Hace ya bastantes años Y hay una versión en yaqui de hecho Y bueno, pues es esta canción que también Funge como Como ese Ese lazo entre Entre la botella de tequila y el corazón Y que a tanta gente Le ha amenizado La fiesta familiar Con el acordeón, la borrachera La ruptura de corazón Bueno, este Y hace poco te presentaste en el degollado En el tributo a Consulito Velázquez ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Pues fue increíble Primero que nada porque significaba La primera vez que yo estaría en este teatro Que bueno, pues como Tapatía Es como por ahí publiqué Mi Carnegie Hall Este O el Ross Ball Según K quien Pero fue para mí así Un sueño Y bueno, Consulito Velázquez Como también lo he dicho Pues es una mujer que evidentemente Ha sido también Pues la pavimentadora Para muchas de nosotras Como cantautoras ¿No? Saber que en un mundo Pues todavía Con una presencia masculina Muy importante En todos los rubros Pues es como Una luz ahí en un camino Donde Donde una finalmente Desea transitar ¿No? Entonces es como Pues para mí un honor Sublime Interpretar Además canciones que no conocía En muchos casos Reconozco que no conocía Todo su acervo Su producción Y muchos temas Y fueron novedad para mí Y muchos de ellos hermosos Como el que El principal que interpretó Que es Enamorada Que se la había escuchado A Pedro Infante alguna vez Pero Pero tampoco la tenía Como tan claro ¿Qué te ha dado a ti La música como persona? ¿Qué te ha aportado La música En tu vida? Yo creo que lo más importante Es que se ha convertido En 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 la necesidad Imperiosa De Estar en absoluta Congruencia Por ejemplo Con lo que yo quiero transmitir Con mi voz Y con lo que Yo quiero componer Es decir Si yo escribo sobre No Encontrar Un nivel de paz O de trascendencia En lo personal Yo tengo que Realmente ser congruente Con eso Finalmente muchas veces Escribo y después Llego a ese punto Básicamente es como Un objetivo último De De Mejor Nivel Existencial Y lo mismo con mi voz Cuando te dicen Que bonito cantas Y tú de repente No te sientes tan Bonita persona En todo caso Es como Como hago para Que todo Se acomode Entonces es un Es un gran compañero En un camino De paz Y de dicha Y de De mejoramiento Incluso personal Además de Que bueno Me ha llevado A estudiar Viajar Y conocer a mucha gente Y dentro de esto ¿Tienes algún proyecto Próximo O cercano? Bueno Tengo mi tercer disco Ya como Como solista Estoy muy emocionada Componiendo también Todavía cosas Ya creo que Casi para el cuarto Y bueno Con este proyecto De canción mexicana Que se estrenó Hace poco Y que bueno El génesis Ya lleva un poco Más de tiempo Pero Pero que realmente Bueno Ya en esta formación Es novedoso Y que espero Que tenga una larga vida Con mis compañeros Y que bueno También si se incluyen Otras personas O otros instrumentos También serán Muy bienvenidos Pero Pero en esencia Creo que lo que yo quería Que es Lo que yo llamo El Madre Deus Meets Los Panchos Creo que se logró Y estoy muy contenta Con el resultado Valentina Muchísimas gracias Gracias a ti Aquí en El Rojo Nos gusta mucho Tener diferentes artistas Y propuestas Si quieres compartirle A nuestros amigos De Rojo TV A tus redes sociales O lugares donde Te puedan seguir la pista Claro pues En Valentina González Punto com Punto MX Ahí entran Y los lleva Básicamente A todas las Las ligas Y todos los Los botones De todas Las plataformas Igual En Google Si googlean También eso Más o menos Los puede guiar Pero bueno Igual está Facebook Y YouTube Valentina G L E Z R Y Ya estoy en Instagram Es lo mismo Y bueno Te digo Básicamente Creo que con eso Me encontrarán Por ahí Amigos Muchas gracias Los esperamos En las próximas sesiones De Rojo TV De Rojo TV ¡Gracias!